Para comprarle a él o a ella, ese regalo que tanto espera. Te he visto mirar mil anillos buscando el más perfecto para ella. Te he visto pasar en vela la noche buena armando esa casita de muñecas, esa bicicleta. Para esa personita que tanto amamos, muchachos, muchachas, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué nos gusta regalar? ¿Sabes por qué? Para deslumbrar, para asombrar, para escuchar esa pregunta que me encanta oír a mí y a ti cada que regalas algo. Esa pregunta que dice, ¿es para mí? ¿Sabes qué? Dios hace todas las cosas por eso. Así que la próxima vez que un amanecer te deje sin habla, que un prado cubierto de flores te deje sin aliento, quédate así como estás ahorita, quieta, quieto, no diga nada y escuche lo que le va a gritar el cielo. ¿Te gusta? Es para ti. Hasta pronto, Juliaca. Gracias por traer. Gracias, Juliaca. Un aplauso, me lo voy a llevar a ti en el corazón. Gracias, gracias, gracias. Me lo llevo aquí en el corazón ese aplauso para siempre, Juliaca. Gracias, Dios los bendiga a todos. Hasta pronto, hasta muy pronto.